Hola a todos, soy TomPJC y aquí traigo algunos trucos para Skyrim. Bueno, en primer lugar veremos como subir herrería, también ilusión, alquimia, encantamiento, restauración, también algo de elocuencia. En segundo lugar veremos también como cazarse, como tener un gerro y en tercer lugar pues no lo sé, ya se nos ocurrirá algo. Así que bueno, esto es todo y comenzamos. Primero, como subir de nivel la herrería. La herrería yo la tengo aquí, como bueno, no hace falta que os la enseñe, tenéis que iros a cualquier herrería y darle a hierro y comprar dagas, ¿vale? Las dagas, para hacer una daga se necesita un lingote de hierro y una tira de cuero, o sea, lo más barato. Cesarme es lo más barata y tú ves, te da la misma experiencia que si hicieses una, yo qué sé, una de acero que te cuesta diez veces más o una o otra cualquiera. Así que bueno, si os fijáis, aquí está mi nivel que es 87 y bueno, y vamos a empezar a hacer la daga. Bien, comenzamos, hacemos unas cuantas y bueno, si empezamos a contar a partir de aquí, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, once y nada, no he llegado a doce. Bueno, de todas formas se puede comprar más hierro, podemos comprar aquí a la chica esta, compramos varios y aquí está, hierro, pues compramos, simplemente he comprado dos más, ¿vale? Tampoco quiero gastar mucho. Bueno, también tiene cuero, así que se lo podemos comprar todo lo que haga falta, además es barato, relativamente barato, así que bueno. Subimos este y ya me quedé yo más tranquilo. Bien, la verdad que, bueno, yo que esté en el nivel 89, por lo tanto necesito tener más experiencia, o sea, conseguir más experiencia. No es lo mismo que haciéndolo en el nivel 2, en el nivel 2 fue muy rápido, con fabricados cuchillos ya sube, ¿vale? Así que la verdad yo creo que está muy bien. Los cuchillos después los podemos vender, pero hay una cosilla mejor que se puede hacer y es esta, espera. Nos vamos a la cuenca del dragón, si no me equivoco, que creo que sí, que no me equivoco, y tenemos que ir a hablar con el mago. Bien, una vez dentro lo que tenemos que hacer es ir a hablar con el mago, que está ahí, y comprar un libro. Ya veremos después lo que hacemos con las dragas, ¿vale? Porque la verdad que nos ocupan peso y tal, y nos molesta, ¿no? Bien, buscar al mago, el mago está aquí, muy bien. Al mago lo que hay que comprarle es, ¿qué tienes a la venta? Muy bien, y le compramos un libro. Bien, ¿qué libro? Este libro, Amortiguar, ¿vale? Yo ya lo tengo, ¿vale? Lo compráis, se llama Amortiguar, vale 262, tampoco que sea excesivo. Y bueno, la verdad que esto es muy bueno, porque esto lo que te hace es un hechizo de ilusión. Y si nos vamos aquí a ilusión, 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 bien, veréis que yo lo tengo en el nivel 28, ¿vale? Bien, pues, cogemos, yo lo tengo en favorito, Amortiguar. Y le damos a Amortiguar, pues, ya veréis cómo vamos a empezar. Lo he hecho una vez, ¿eh? Atención. Dos veces, ya me ha aumentado, o sea, increíble, ¿no? La verdad que va estupendo, ¿vale? Fíjense cómo está, está por la S y está en el nivel 29. Lo hago otra vez, otra vez más, no tengo magia suficiente, se necesita bastante magia. Lo hago otra vez más, y ya está. ¿Lo habéis visto? Bueno, yo tengo una especialidad que es subir magia rápidamente, así que con hacerlo así unas cuantas veces, lo ve, va aumentando de una forma bastante rápida. Y si encima hacemos esto, ¿ves? Lo ponemos a dos manos, ya ni te digo. ¿Lo ves? Ya va ante el tirón. Del 21 vamos a pasar ahora al 22. Pues no, no hemos pasado, pero pasaremos ahora. ¿Lo ves? Al, no, mentira, al 34, ya me he equivocado. Lo ve, ahora al 35. Lo ve, ya al 35. Lo ve, va bastante rápido. Y bueno, bien, lo siguiente era, 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 era la alquimia, ¿vale? La alquimia, no. Los encantamientos antes, ¿vale? Los encantamientos antes. Yo ya me quito esto. Bien, los encantamientos. Pues bien, con los cuchillos, vamos, empezamos con el, a usar el encantador arcano y tenemos, o sea, tenemos que tener algún objeto desencantado para poner, para poder tener algún encantamiento, ¿vale? Y poderle poner al objeto, bien. El objeto que va a ser, al que le vamos a poner va a ser la daga, bien. Aquí, pinchamos, después encantamiento, cual, cualquiera, vale, ¿vale? Da igual, porque los encantamientos no se van a ir, ¿vale? Pulsamos enter, vale, y ahora gema de alma. Os recomiendo que sea la más, la más baja, ¿vale? Porque después lo vamos a vender. Bien, R, fabricar, sí. Bien, y entonces esto, pues, o subirá, ¿vale? Ya me ha subido al 39, y mira todo lo que me ha subido más. Creo que me ha subido bastante. Eh, la pega de esto que es un poquitín coñazo, y bueno, habrá que aguantárselo, ¿no? Con tal de subir rápidamente el nivel. Y ahora R, fabricar. Le damos otra ver a, sí. Mira, ya estoy en el 40. Es que, es increíble, ¿eh? Bien, otra vez, lo mismo, tal. Eh, encantamiento, este mismo. Y gema de alma. Este. Eh, este sí. R. Bien, bien, ya hemos subido otra vez. Mira, está aquí, al principio, y estoy en el nivel 41. Bien. A ver cuánto sube. A ver. No creo que suba el nivel entero, pero, ¿ves? No subo el nivel entero, pero casi. O sea, eh, la verdad que está bastante bien, ¿eh? Lo recomiendo, lo recomiendo. Bien, eh... La segunda parte, pues, irá a continuación. Que sería, pues, como subir, eh... La alquimia, la restauración, y también elopuencia, partes así, ¿vale? Bueno, pues, si os ha gustado, pues, no sé, darle a like, y suscribirse, lo que queráis, vamos. Así que nada, hasta más vez. Adiós.